Un minuto de semana, un minuto de semana, el de la semana, un minuto de semana. Raúl López, les saluda Puro Molinares. ¡Bienso a veces! ¡Bienso a veces! ¡Bienso a veces! ¡Japo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Kaúl López! ¡Qué bonito! Sonido Memovis Que viva la salsa, también la rupe Al son de la llave, que suenen los cueros La lluvia es el limón, y que se rompan los cueros Que viva la salsa, también la rupe Al son de la llave, que suenen los cueros Que viva la salsa, también la rupe Al son de la llave, que suenen los cueros